Oiga, en su mirada se nota que en su corazón hay vacante No, no es que yo sea divino, su mirada es transparente Oiga y si cambiamos de tema, no siga por Dios, se lo ruego La verdad me muero de frío, pero tengo miedo al fuego ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Oiga y si le digo una cosa, me jura que no se aprovecha El día que usted vino a mi vida, esa es la más linda fecha ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Le amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Le amo de veras, no es un juego Eso es, eso es Es que yo, yo tengo miedo de amar otra vez Eso es, eso es Venga y no, no tenga miedo de amar otra vez Eso es, eso es ¿Por qué no asociamos su frío y mi abrigo? Me amo de veras, se lo digo ¿Por qué no asociamos su frío y mi fuego? Me amo de veras, no es un juego Me amo de veras, se lo digo De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiada No me haces reproches, ni buscas mis brazos en la madrugada De un tiempo a la fecha, lo vengo notando Me matan los celos, corro en mi alma lo que estoy pensando Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora un asunto importante La gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante De un tiempo a la fecha, te encuentro cambiado ¿Será que a tu ausencia y a tu indiferencia, te había acostumbrado? De un tiempo a la fecha, te estoy preguntando ¿Será que me amas o es solo tu orgullo que estoy lastimando? ¿Será que al dejarte sola, encuentras un nuevo amigo Que ocupa mi sitio, que cruel es la duda, es el peor enemigo Será que al dejarte sola, cuando me encuentro ausente Tienes un amigo que ocupa tu vida, que ocupa tu mente Uh, la gente rumora La gente rumora un asunto importante Uh, la gente rumora La gente rumora La gente rumora que alguien del pueblo está estrenando amante Sola 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 Me gustan tus ojos Me gusta tu boca Me aloca Me aloca el roce de tu piel Tu presente, tu ayer Me gusta Me gusta Me gusta todo Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gustan tus manos Cuando te saludo Y sudo Y sudo 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 de nervios De pensar Que pudiera tocar Tu alma Me gusta tu alma Me gusta tu alma Tu alma me gusta Me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Me gusta todo Me dio despistado Pecado 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 fuera No soñar También poder tocar Tu cuerpo De cuerpo y alma Como me gustas Me gustas Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Me gusta amanecer pensando que me quieres Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres Me gusta todo Todo me gusta De ti Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Te voy pero te Te voy pero te Te voy pero te Te voy pero te Atendiendo a tu razón Me marcho Me marcho Víctima de un alter ego Me voy Con otro amor el corazón Me marcho Seguro Seguro de que me olvidé No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Si Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuajes de tus besos Seguro de tus besos llevo en todo mi cuerpo Me marcho en todo mi cuerpo Me marcho en todo mi cuerpo De mi Te irá mejor sin mi No quiero que regreses La cruda es moral Y la pago con creces Te irá mejor sin mi Hazte un favor, no vuelvas Es la oportunidad Que tu vida resuelvas Yo no soy El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mi Te irá mejor sin mi Encuentra un hombre bueno No es por exagerar Yo siempre he sido ajeno Te irá mejor sin mi Espero que lo entiendas Me encanta tu mirar Pero es mejor sin vendas Yo no soy El hombre que tú quieres El hombre que tú quieres Mi problema Es bello y son mujeres Te irá mejor sin mi Te irá mejor sin mi Hola mi amor Sé que cambiaste tu número de teléfono Y sé que cambiaste hasta el color de tu pelo Porque empiezas una nueva vida Sin mi Sabes amor Deseo que encuentres toda la felicidad Que yo soñaba poder darte No lo logré Perdóname Sé que te marchaste sin saber Sin escuchar, sin comprender Que hay una daga envenenada Que hay una daga envenenada Aquí en mi pecho El mal ya está hecho ahora Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Hoy me avergüenzo Fui el motivo de tu llanto Queriendote tanto Pues te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo No, no puedo exigir que me perdones Mis errores son graves y es muy duro Caminé por la senda equivocada Cuando me diste amor Ese amor puro Hoy no sirven de nada mis pregones Cuando quise volver ya era muy tarde Caminé por la senda equivocada Y te hice llorar Soy un cobarde Sé que otro amor encontrarás Que te dé luz, que te dé paz Que te dé todo lo que yo no supe darte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte pero Sé que no merezco tu perdón Que lastimé tu corazón Y hoy naufrago en este mar De tu abandono Ni yo me perdono y te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Soy un idiota Te perdí Pero te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Para guardar el secreto Para guardar el secreto Para guardar el secreto Porque te amo y me amas Y a alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre En base a lo que has traído Ahora te llamarás Gloria Lo tienes bien merecido Y hemos de darnos un beso Encerrados en la luna Secreto amor te confieso Te quiero como a ninguna Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Delante de la gente no me mires No suspires No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Te voy a cambiar el nombre Para guardar el secreto Porque te amo y me amas No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto No debo ser indiscreto No me llames No me llames Aunque me ames Delante de la gente soy tu amigo Hoy te digo Que castigo Que dolor Eres secreto de amor Secreto Eres secreto de amor Y puedo cambiarte el nombre Y puedo cambiarte el nombre Pero no cambio la historia Te llames como te llames Para mi tu eres la gloria Ay, este secreto Ay, que me ha puesto tan discreto Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Eres secreto de amor Sé que no soy el príncipe que soñaste Y en mí hay un altar que es para ti Te invito a moldear lo que anhelaste Hazme a tu modo Hazme a tu modo Que para ti nací Diseñame Que quiero ser Todo lo que te guste Diseñame Que yo autorizaré cualquier ajuste Quítame, quítame o ponme lo que quieras Te doy mi esencia y mi verdad Para que saldes tus quimeras Y tu felicidad Y tu felicidad Diseñame Los besos que Se llenen el pasaporte Para llegar Al mundo donde yo quiero llevarte Acórtame o alargame las alas Anida y vuela siempre junto a mí Que yo no necesito más Vengalas Si tu luz Va junto a mí Diseñame Muy a tu antojo A tu capricho Pon en mi voz El te amo que jamás nadie te ha dicho Acórtame o alargame las alas Respeta solamente al corazón Que ahí ya hay un altar Donde tú vives Donde nace Mi canción Diseñame Les voy a contar la historia De dos muchachos Que en su juventud Solían llevarse de nata A la misma chica El tiempo los separó Y fue también el tiempo El que se encargó De reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió El reencuentro Amigo ven te invito Una copa Ya no tomo Gracias No tomas bien Te invito Un café Bueno Que quiero recordar La época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien dime que ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos Serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maraca Ella quince Nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo Yo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más Nunca la olvidé Extraño su mirar Sueño el regreso Le amo más Que cuando Me casé Bien Llevamos juntos Llevamos juntos Serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tu maraca Conquístala Amala Amala Como cuando teníamos dieciséis 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 Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho Me parte el alma Pero ¿qué puedo hacer? Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra Que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve Que ahora quieres volar Y aquí se termina Y aquí se termina Aquí se termina Este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Te doy la libertad Yo no quisiera provocarte pena, pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar, podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina, aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida, porque te quiero Te doy la libertad de que vueles en pos de tu felicidad Les voy a contar la historia de dos muchachos que en su juventud Solían llevarse de nata a la misma chica El tiempo los separó y fue también el tiempo el que se encargó de reunirlos otra vez Y esto fue lo que sucedió al reencuentro Amigo, ven, te invito una copa Ya no tomo, gracias No tomas bien, te invito un café Bueno Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16 Bien dime qué ha pasado con tu esposa Nos divorciamos Seguro te dejó por ser infiel Recuerdas que yo le mandaba rosas Pero la conquistó más tu clavel Así es Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo malaga Ella quince, nosotros dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Yo la guitarra y tu maraca Ella quince, nosotros dieciséis Solo por ser mi amigo te confieso ¿Qué pasa? Me divorcié más, nunca la olvidé Extraño su mirar, sueño el regreso Le amo más que cuando me casé Bien Llevemos juntos serenata No, no tiene caso Esto lo debes de saber Yo la guitarra y tu maraca Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Llevamos juntos serenata Juntos hasta el balcón aquel Tú la guitarra y yo malaga Conquístala, amala Como cuando teníamos dieciséis Como cuando teníamos dieciséis Hiriendo mi felicidad Me alejo A petición de tu orgullo Me iré Aunque eres mi necesidad Te dejo Pero eso de que te olvide No sé Tatuajes Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy Te voy pero te llevo dentro de mi Te voy Te voy Te voy Te voy Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me parcho, seguro de que me olvide No estoy Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Hiriendo mi felicidad Me alejo, a petición de tu orgullo Me iré, aunque eres mi necesidad Te dejo, pero eso de que te olvide No sé No sé Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Te dejo Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Te voy pero te llevo dentro de mí y Atendiendo a tu razón Me marcho, víctima de un alter ego Me voy, con otro amor el corazón Me marcho, seguro de que me olvide No estoy, tatuajes de tus besos Llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Tatuajes de tus besos llevo en todo mi cuerpo Tatuado sobre el tiempo, el tiempo que te conocí Se me hizo vicio ver tus ojos respirar tu aliento Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Me voy pero te llevo dentro de mí Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma Pero que puedo hacer Ahora recojo mi arrastrado orgullo Hoy me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y aquí se termina este amor En tus alas Yo no quisiera provocarte pena Pues sé de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Podrías quedarte sin abrir las alas Y en tus alas se ve que ahora quieres volar Y aquí se termina Aquí se termina este amor limosfero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor limosfero Me voy de tu vida Porque te quiero Te doy la libertad De que vueles en pos de tu felicidad